La alegría viene, la tristeza va, viva la fe, viva la esperanza. ¿De dónde son ustedes? Somos de Concepción. ¿Vienen de algún colegio organizado? De Unsta, nosotros tenemos nuestro grupo que se llama Pastoral, de la Unsta de Concepción. Enrique Cangas, fotógrafo. Bueno, vos también estás participando de forma particular también en este Congreso Eucarístico. Así es, gracias a Dios, sí. Gracias a la invitación acá de las autoridades que desde el año pasado pudimos tomar contacto y dijimos ya un año atrás de estar presentes en este Congreso Eucarístico. Y nada más y nada menos en un lugar tan especial, no solamente por el Congreso, sino por lo histórico, ¿no? Estar en este lugar, en la Basílica Nuestra Señora de la Merced, con las imágenes del Papa Francisco, en esta muestra que se titula Francisco, servidor en Buenos Aires, servidor para el mundo, y que hace tres años vengo recorriendo el país. Bueno, ustedes siempre llevan, cargan a la imagen de... Sí, en la naturaleza. ¿Cómo llegan a hacer eso? ¿Cómo llegaron a eso? Y por vocación, debe ser. Por vocación, por estar con ella. Bueno, ¿cómo estás viviendo este día? Emocionante, con mucha alegría y muchas expectativas, porque recién empieza la jornada. No, y es una bendición. Bueno, para nosotros es una bendición de tanta gente que quiere tocar, que quiere cargar, y bueno, que nosotros tengamos la suerte de estar con ella, es una bendición para nosotros. ¿Desde cuándo personalmente cargas a la Virgen o a la imagen de la Virgen? Y yo ahora, unos seis años más o menos, no evitan esto, digamos. ¿Soy el más? Y no, soy uno, sí, soy uno de los que menos años tiene. Son fotografías, ¿qué mostrás en ella? Exactamente, es el camino pastoral de Jorge Bergoglio, durante aproximadamente 15 años en Buenos Aires, hasta su llegada a convertirse en Papa Francisco en el Vaticano. Un grupo que se formó ya hace mucho tiempo, ¿no? Sí, nosotros estamos hablando del legado este ahora, nosotros los más jóvenes, a la gente más grande que ya se están yendo, digamos, algunos que ya pasaron ya por esto. ¿Qué esperás, digamos, de este cómodo? Muchas bendiciones, muchas bendiciones para la Facultad, para Concepción y para mi casa principalmente. ¿Y qué sentes cada vez que cargan a la Virgen? No, es una bendición. Bueno, para nosotros es una bendición, con tanta gente que quiere tocar, que quiere cargar, y bueno, que nosotros tengamos la suerte de estar con ella, es una bendición para nosotros. Gracias.